Cuando, no sé si decir cuando éramos chicos, pero muchas generaciones que ya por ahí estaban rondando los 50, los 60, todavía seguramente les queda presente cuando en la infancia, en la escuela primaria, aparecía la famosa libreta de ahorro. Había una libretita que se le dio a los chicos en la escuela primaria y allí pegaban estampillas que después, cuando llegaban a la mayoría de edad, lo podían cambiar por el dinero en efectivo. La idea siempre era incentivar el ahorro. Cuando pasaron los años y empezamos a tomar conciencia de que vivimos en un planeta donde los recursos no son interminables, donde el petróleo se puede llegar a acabar, donde el agua puede llegar a terminarse y hoy empezamos a tomar mucha más conciencia de lo que significa la carencia de eso. Cuando vemos lugares en el mundo donde no hay agua potable, donde no hay agua dulce, también empezamos a tomar la idea de que el ahorro ya no era solamente lo que tiene que ver con el dinero, sino también con lo que nos rodea, el consumo responsable. Pero esta idea de ahorro, que en los chicos se hacía tanto hincapié, generaba una cultura, la cultura del ahorro, que en ese momento era a través de estampillas, pero que le iba generando una forma de pensar de que había que guardar, que había que ser precavido, que había que ser cauteloso, que había que pensar que el futuro no era solamente el presente, sino lo que podía llegar a venir. Los chicos decían, pero tantos años tengo que esperar para que esto después me lo devuelva. Bueno, la idea era esa. La idea era pensar que tu vida no era el hoy solamente. A partir de eso, hay mucha gente que ha comenzado a trabajar ya hace un tiempo en la idea del ahorro. Pero el ahorro, insisto, no solamente en términos financieros, económicos, de dinero, sino de todo lo que tiene que ver con nosotros, como personas, como sociedad. De esto vamos a hablar hoy. Sí, del ahorro, pero en una concepción muy amplia y de gente que está trabajando mucho para que empecemos a generar todavía más conciencia sobre qué significa vivir en un planeta donde todos los recursos son efímeros. Llámalos como quieras. Dale. Llámalos como quieras. Llámalos como quieras. de nuestro suelo son infinitos. Usamos la energía sin pensar en su costo y en sus residuos. Cada uno de nosotros gasta más agua de la que necesitamos. Nos alimentamos como si fuéramos a cazar leones. Gastamos en algunos medicamentos que no serían necesarios con media hora de ejercicio y una dieta saludable y equilibrada cada día. Empecemos a cambiar cada uno de nosotros. No hacen falta leyes para eso. Es suficiente con tu compromiso, con el compromiso de cada uno de nosotros. Te invito a que pensemos juntos iniciativas que nos permitan cuidar mejor a nuestros recursos. Es el momento de hacerlo. Entra a la página de FB Ahorra Argentina y deja una idea, una experiencia, una propuesta. Un conocido canal internacional hizo hace muy poquito y todavía está vigente un concurso que era una idea para cambiar el mundo. Hay un argentino que está participando y seguramente desde el fin de año vamos a saber si este reconocido canal internacional de investigación científica e histórica va a elegir un argentino. El mundo eligió hace mucho tiempo a Facundo Manes como un gran argentino y como un gran científico. Un hombre que se formó aquí, que después generó mayor conocimiento en distintos lugares del mundo y que eligió volver a la Argentina. Un hombre que estudia el cerebro, que estudia la neurociencia, algo muy nuevo, que hoy es uno de los hombres más buscados hasta por el periodismo. Facundo Manes, desde ese lugar importante de la ciencia y el intelectual, también nos invocó a esto, a pensar de otro lugar, en el ahorro. Y eligió a una institución amiga, conocida de hace mucho tiempo como es y por eso está Juan con nosotros, que es su presidente. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación y con esa introducción que hiciste fuiste muy claro en el criterio que estamos empleando para esta campaña. ¿Cómo es el primer contacto con Facundo Manes? ¿Cómo se estableció de una institución a la otra? ¿Se conocían? Sí, hay una relación personal entre el expresidente de nuestra institución, Jorge Álvarez, al cual vos también conocés, y a su vez Facundo lidera una organización que se llama Educación para Poder, preocupada por estos temas, y nos encuentra en esta oportunidad unando esfuerzos en esta campaña que, como bien dijiste vos, no es simplemente volver a la cultura del ahorro financiero, que por supuesto que es muy bueno, y que tiene toda una historia, que vos bien relataste desde 1905 hasta 1995, cuando se privatiza la caja de ahorro, que era una cultura de los niños, y que nos encuentra nosotros hace un año y pico, haciendo una semana del ahorro infantil, donde pretendíamos reivindicar esa cultura. Hicimos varias actividades en lugares históricos, como por ejemplo en la Escuela Número 1 de San Fernando, donde fue que se inauguró esta idea. Hicimos disertaciones con Gustavo Grogo Patel, con Ñañina Tuñón, y bueno, todo con la idea de recrear esta cultura de cuidar los recursos, que no eran simplemente financieros, sino también con la consigna de un país para cuidar. Teníamos como objetivo ampliar esto, y ahí nos encontramos con Educación para Poder, también interesados en esto, y hoy ampliamos el concepto Ahorra Argentina, que es una campaña bastante más integral que la que iniciamos en ese momento, que era sobre el segmento de los chicos. Pero que a su vez queremos que, como objetivo, que esto se plasme en la currícula escolar. Queremos que la mejor manera de volver a instalar esta cultura es que forme parte de la educación inicial y primaria. Un poco lo que contaba a la apertura en la editorial, cuando generaciones que hoy ya tienen los 50, 60 años, tenían esa famosa libretita, más allá del modelo, que será otro seguramente, pero por lo menos desde la escuela primaria ya se apuntaba a, chicos, reflexión, el ahorro tiene que ver con pensar en el futuro, no solamente en el presente. A esto apuntan con los chicos también. Con los chicos, desde el momento que uno pretende cambiar culturalmente, lo importante es atender a las cuestiones educativas. Pero es un llamado a toda la sociedad. Nosotros pensamos que justamente esta cultura del ahorro, de la austeridad, de cuidar los recursos, de no desperdiciar, romper con esta cosa del despilfarro, de vivir a veces en el frenesí del consumismo, no nos lleva nada como sociedad. Y como bien decías vos, ahorrar es planificar, porque quien ahorra en algún punto se está limitando en el presente con el objetivo de construir en el futuro. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron, tanto de los chicos como de los adultos? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Lo toman o dicen, bueno, está, lo escucho, qué lindo que está, pero ya está, me olvidé a la media hora? Es una idea que, como muchas de estas ideas, cala mejor en los chicos que en los grandes. Hasta la cultura ecológica, del cuidado del medio ambiente, también es más fácil, vos lo verás, me pasa a mí con mis hijos, tienen un cuidado mayor que el que tenemos nosotros a veces sobre el medio ambiente. Y bueno, y estas cosas lo mismo. Por supuesto que hay que trabajar y hay que trabajar desde las instituciones que corresponden y desde el Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil para que esto se transforme en una cultura. Pero realmente hay una buena predisposición a escucharnos. Por supuesto que este es un camino que empieza. Nosotros con esta actividad que iniciamos ahora, pretendemos el año que viene a seguir, hacer otro tipo de convocatorias. ¿Cuáles serían las acciones? ¿Charlas, conferencias? Sí, por supuesto, charlas, conferencias, actividades en lugares donde podamos concientizar a dirigentes. Es muy importante que se comprometa la dirigencia política en esto de los legisladores, los intendentes en las cuestiones locales. Es importante que se comprometa el futuro presidente. Estamos a nada de empezar un... Vos sabés que, mirá, me hiciste recordar algo. Un día charlando con un intendente, el año pasado, creo, hacíamos referencia, bueno, al tema del consumo, ¿no? Bueno, se hablaba qué pasa si no está el subsidio para electricidad, entonces las tarifas van a ser otras, hay que pagar más de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dijo, vos sabés que hay algo insólito, me dice. Cuando yo me hice cargo de este municipio, dije, bueno, vamos a empezar a ver los gastos. El gasto de luz era enorme. Me dice, no había una sola lamparita bajo consumo. Una sola. Digo, cuento esto como una estupidez, si querés, cuando hay ciudades ya en el mundo, y algunas muy pocas en Argentina, que se están planteando, por ejemplo, la instalación de techos solares para que el recurso energético, bueno, se tome desde la naturaleza y no haya que seguir pagando ni utilizar otro tipo de recursos. Digo, ¿a cuánto estamos de esto, no? De un intendente, por decir algo que no, ni siquiera se le ocurre decir que usemos lámpara bajo consumo, a ciudades, insisto, muy pocas en la Argentina y sí muchas en el mundo que dicen, bueno, tenemos grandes techos porque no los aprovechamos. Exacto. Yo recién venía por el Camino del Buenaire y ya hay paneles fotovoltaicos que iluminan la autopista. Y seguramente, bueno, los parques eólicos y tantos otros recursos que nos permiten ahorrar energía como también pensar en el ahorro de recursos. Recién veíamos en el tape cómo Facundo nos convocaba a tener una actitud más saludable respecto también de los alimentos. El Estado tiene que invertir más en prevención que en curar. Es mucho más saludable para la población y mucho más económico en términos de recursos. Bueno, eso en general una visión de futuro porque planifica, de futuro porque piensa en el mañana y quizá requiere un esfuerzo, como todo lo que significa ahorrar. Seguro. Y además digo, a veces no, lamentablemente no, el ser humano, nosotros parece que tomamos conciencia a partir de cuando nos pasan las cosas, ¿no? Cuando se ve del cambio climático, todo el mundo se reía, se hace una pavada, de las tantas cosas que se dicen en la de la bolilla. Bueno, cuando se comenzaron a sentir los factores reales sobre nosotros dijimos, ah, che, mira, por ahí era. Hace muy poco pasó que en un pueblo de la Argentina una minera accidentalmente derrama un elemento tóxico sobre el agua y ese pueblo se quedó sin agua. O sea, su recurso de agua dulce ya no lo tiene porque está contaminado. Después dijeron, bueno, no fue tanto, no fue mucho, qué sé yo, pero en concreto esa gente se dio cuenta que su reserva de agua ya no está, que ya no sirve. Digo, no hubo otro camino previo de decir, sí, cuidémosla, veamos qué se hace. Por ahí lo dijeron mucho y no le dieron bolilla tampoco, ¿no? Exacto, por eso hay que apostar a las nuevas generaciones. Por eso, independientemente de que a veces nos encontramos con muchos avisos y después nos lamentamos y a veces es tarde, creo que apostando a las nuevas generaciones y a una educación que nos forme en el cuidado de los recursos en general, en general, nos va a ir mucho mejor. De hecho, no hay. Cuando uno a veces dice, cuando se empezó esta campaña allá por fines del 2013, había instituciones que no nos creían demasiado si esto era posible, ¿no? Porque, bueno, por un montón de razones que tienen que ver con lo histórico, el ahorro en términos financieros en este país es como que con el tema de las devaluaciones o con la inflación y demás, ha caído un desuso. Sí, no ayuda mucho a la generación de la cultura, ¿no? Pero en realidad nosotros planteamos que el tema del ahorro no pasa por simplemente que lo puedan hacer los chicos ricos. No es una cuestión de estrato social. Es una actitud ante los recursos. Yo creo que, Juan, que además, bueno, me parece que hablando de recursos, ustedes tienen un recurso humano importantísimo, tienen un gran equipo técnico, pero además creo que esta suma de alguien como Facundo, que, insisto, hoy es un hombre mirado desde el mundo, pero mirado porque además volvió a su país cuando todo el mundo le decía, ¿para qué? ¿No vuelvo? ¿A qué decisión? ¿Queda dónde estás? Volvió a Argentina, pero además volvió a trabajar. No sé si está trabajando en la Fundación Favaloro, está trabajando a nivel social. Bueno, hablamos de Facundo. Escuchemos este testimonio de él. Que todo chico que nazca en este país tiene que recibir una alimentación suficiente para su cerebro. Es inmoral que un país con capacidad para generar alimentos para varias argentinas no pueda alimentar en su totalidad a los chicos. Esto es un problema crónico que tenemos que solucionar todos. Somos todos responsables. No hay un solo responsable. Y lo segundo, para mí también urgente, es una revolución educativa. Hoy tenemos un gran problema. No solo en que mucha gente, muchos chicos que ingresan al colegio no lo terminan, sino que lo terminan, no tienen una compresión de lectura suficiente. Y bueno, no vamos a poder desarrollarnos completamente, por más que nos vaya bien económicamente, si no tenemos gente educada. Así que para mí las dos prioridades son que todo argentino coma bien, que su cerebro sea bien nutrido, esté bien nutrido, y además que podamos hacer una revolución educativa, una sociedad basada en el conocimiento. El conocimiento no es algo elitista. El conocimiento es mejor salud, mejor seguridad, mejor previsión social, mejor futuro, mejor... Hasta manejar. Cuando uno es más educado, demanda más, exige más. Y bueno, creemos que ese es el camino. La idea no es hacer una casa de brujas, sino ponernos a trabajar ya para solucionarlo. Es una cosa que no puede esperar, ni podemos esperar tiempo en echar la culpa. Hay que trabajar urgente en este país. Porque no estamos en un desierto, estamos en un país con grandes recursos naturales y con una capacidad de generar alimentos que debemos, en principio, enfocar en nuestros ciudadanos. Qué fácil, ¿no? Digo, una mente tan brillante como la de Facundo pone sobre la mesa lo que el sentido común muchas veces nos plantea también a nosotros. Si los chicos comen, si los chicos se educan, la Argentina va a estar mejor. No es tan complicado, me parece. No es tan complicado, pero está bueno que además una personería, insisto, como la del doctor Manes, lo presione, lo plantee sobre la mesa. ¿Qué le pasó a ustedes? Digo, ahora sí, ya hablando más de un lugar humano, cuando te encontraste, cuando empezaste a charlar, cuando te cruzas con un tipo, con una personalidad y con un conocimiento, pero que además baja el sentido común de esta manera. Lo primero que asombra es la humildad de Facundo. Facundo es una persona que, bueno, nos llena de orgullo a los argentinos y, como bien decís vos, ha vuelto a la Argentina a dar lo mejor de sus conocimientos, pero cuando uno trata con él, es una persona como vos, como yo, totalmente sencilla. Y siempre está como obsesionado con el futuro, con el largo plazo. Por eso conectó tan rápido con esto del ahorro, porque para ahorrar hay que pensar en el largo plazo. Entonces, es como que siempre critica, él le dice, mi opida del futuro. Como que los argentinos siempre estamos pensando en lo inmediato, en lo urgente y nunca en una visión de mediano y largo plazo, de acá a 30, 40 años. Bueno, eso implica para nosotros todo un cambio cultural. Así como dice Jorge Álvarez también, en algún momento se fumaba dentro de los bares. Y parece una locura, pero hoy nadie fuma dentro de un bar. Se fumó a los colectivos. Claro, y los profesores, los docentes. Se fumó a los colectivos. Entonces, hubo un cambio cultural para eso. ¿Y por qué no podemos hacer otro? Seguro que sí. Bueno, además, Iade hace muchos trabajos. Después de la pausa vamos a meternos en otro tema. Queríamos estrenarnos un poquitito, porque creo que valía la pena que usted conozca más de este trabajo que vienen desarrollando, de esta alianza estratégica del conocimiento que están haciendo con un fenómeno como Facundo Márez, que quizás algún día lo tengamos también aquí. Pero insisto con esto. La semana pasada un economista decía lo mismo. Si nos quedamos solamente con el presente, nunca vamos a proyectar un país de verdad. Bueno, hoy lo dice un médico como Facundo. En un ratito vamos a meternos con otra de las cuestiones y de otro de los trabajos que hace IADEP, este instituto que trabaja tanto con sectores y con los sectores más desprotegidos. Con una historia que parece de otro tiempo o de otro país. Dale. Gracias. 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 Gracias.